Ya su escadrera no me va con la vida Es que no se adentro te queda mano Es que no lo como un ajito Como Southeast Asia Y si me tomo gracias Es que me gusta cuando tome O tu delijade Puede ser que tu y yo sean muy Tú, tú, tú No deja de pensarte ¡Gracias!